Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al comienzo del DLC, viejos cazadores de Bloodborne Bienvenidos al sueño del cazador, que es donde se supone que deberíamos recoger el objeto necesario para acceder a la parte o a la zona del DLC Y... hola Clotis, ¿cuánto tiempo sin verte muchacha? Hace tiempo que no me pasaba por aquí, eh Joder, es más alta que yo Flipa Bueno, bien, para todos aquellos nuevos que realmente no sepan cómo acceder al DLC Tendríamos que primeramente comprarlo, es obvio Y, acto seguido, ir a matar a la vicaria Amelia, ¿vale? Mataríamos a la vicaria Eh... inspeccionaríamos el altar que tiene detrás, ya sabéis, esa calavera que hay de... digamos de licántropo Y nos saltaría la escena con el maestro William, etc, etc Una vez veamos esa escena, veremos que la luna cambia Entonces ya es el momento de venirnos aquí, al sueño del cazador Para conseguir el objeto que nos da acceso al DLC Y ahora vais a ver lo siguiente que hay que hacer Si ya tenéis un personaje con el que os habéis pasado la zona de la vicaria Amelia Pues automáticamente tendréis que venir aquí, al sueño del cazador Por eso yo me he venido aquí directamente No tenéis que volver a matarla, ni a empezar un juego nuevo, ni nada de eso, ¿vale? Si ya la habéis matado, ya estará aquí el objeto El objeto en cuestión es este El ojo del cazador borracho de sangre Convoco a las cazadoras a la pesadilla del cazador Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla de Odeon Esto nos da una pista, básicamente, de lo que tenemos que hacer ahora Ojo del cazador borracho de sangre Voy a ir leyendo un poco las descripciones de lo que vayamos consiguiendo Para que tengamos un poco de más ideas Creo que esto será en apartado de llaves, ¿no? Supuestamente Insignia de... Ojo... Aquí está, sí, ¿veis? Ojo del cazador borracho de sangre Su pupila está colapsada y se ha convertido en puré Señal del inicio de la infección de las bestias Bueno, sí, está un poco... Se dice que los cazadores que se emborrachan con sangre Caen presas de la pesadilla Obligados a vagar eternamente en una cacería sin fin Es un destino del que ningún cazador puede escapar O sea, ¿qué cazadores que realmente de tanto consumir sangre se emborrachan? Es curioso Bueno Vamos al distrito de la catedral Que es el sitio donde tenemos que dar el siguiente paso para acceder al DLC ¿Qué personaje recomiendan usar para acceder a este DLC? Un personaje de nivel 60, vamos a poner 60, 70, 80 sería lo óptimo realmente para no pasarlo realmente mal Pero bueno Yo me he metido con Sonicua que la tengo yo no sé si a nivel 100 y pico Esto es un arma de doble filo ya a este nivel ¿Por qué? Porque los cazadores que nos vamos a encontrar muchísimos cazadores según tengo entendido Yo todavía no he jugado nada, ¿vale? al DLC Nada, absolutamente nada Pues van a ser muy difíciles Nos van a quitar muchísima vida Y aunque nosotros quitemos también mucha vida De dos toques podemos morir O sea que... De hecho, a ver Como tengo Sonicua a nivel 164 O sea, tampoco es tanto Pero... Pero bueno, me he venido con ella Porque es la personaje que no quiero que avance más de New Game Tengo otros personajes más avanzados con los que ni de coña me meto allí Pero bueno Venimos por aquí Este camino, ¿vale? Es fácil Y donde conseguimos el set este de caballero Con su sombrero y todo muy guay Tenemos aquí A una de las... A mis Dalas Pues nos va a coger Y nos va a llevar Al de él Cuidado con el estado frenesí Ya sabéis Nos quita la mitad de la vida Tener eso muy en cuenta Y mal... Maldigamos a los demonios Maldice a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Para siempre Alguien le tiene odio a alguien Pues estos son los pasos Fácil Matáis a Vicar y Amelia Mirad el altar, obviamente Que salte la secuencia Y una vez que termine la secuencia Vais al sueño del cazador Cojáis el objeto este, el ojo Y ya os venid al listito de la catedral Y que os coja a Mígdala Y ya podéis acceder Muy fácil Realmente yo esperaba algo más difícil, ¿eh? Visto la saga Souls Aunque Dark Souls 2 ya no fue tan así Pero esperaba algo más interesante Pensaría el cazador Que parece distinto de la catedral, básicamente Y primer Farolillo Vale A partir de aquí Para mí todo es nuevo También, ¿vale? Si me salto objetos Si me salto personajes Si me salto... Da igual, da igual Ahora mismo voy a intentar Eso sí, explorarlo todo Pero seguramente me salte mil y una cosas No importa Ya de todas formas hay que rejugarse el juego entero Porque han incluido también más cosas En el propio juego original Aparte del DBC La misma puerta Que no se abre de este lado Vamos a ver Que han incluido, por lo visto Han incluido bastantes armas y armaduras Yo no me esperaba tantas armas y armaduras Como he ido viendo Y... Y es la pesadilla del cazador Vamos, esto es el distrito de la catedral Básicamente O sea, esa es la catedral La zona de... Bueno, el cielo mola Por lo menos hay luz Sigue estándolas... Vale, la pesadilla del cazador Supuestamente, en cuanto a historia Debería ser... Ah, fíjate lo que me va a saltar Debería ser El mismo mundo Entre comillas Pero distorsionado Porque estamos en una pesadilla Y... Y una pesadilla De alguien borracho Según nos cuenta el objeto O sea, que... Así está todo Pero bueno, no quiero especular Vale, yo me callo Aquí yo no digo nada de historia Hasta que llegue el momento Ostras, que ya hay uno aquí Chicos Nueva arma Ya hemos quitado bastante Corre ¿Cuánto la quitamos? Bastante Nuevos cazadores Ya le he de sangre Ya os digo Yo le he quitado muchas vidas Pero ellos también Nos quitan muchísima vida A nosotros O sea que... Como digo, es un alma De doble fira Gorra del viejo cazador Esto hay que verlo ya Esto hay que verlo ya Gorra, gorra del viejo cazador ¿Dónde está? Ahora, como tengo pocas cosas Gorra del viejo cazador Eh... Bueno En cuanto a estadísticas Psss Más resistencia A envenenamiento Bestialidad Y fuego Mmm... Pero no muy... Gorra del viejo cazador Con una lancha Para ocultar su mirada Penetrante Antiguamente Cuando había cazadores De sobra Había cazadores de sobra Que esta zona, ojo Era parte de su torno estándar Vamos a verla Bueno Está... Bien Normalita Digamos Eh... ¿Dónde está la mía? ¿Qué me voy haciendo con...? Aquí está Vale Bueno Supongo que será por aquí, ¿no? O algún mecanismo Tiene que haber algún mecanismo o algo, ¿no? O no O esto no es por aquí Mira otro objeto Otro objeto Y es por ahí el camino Tremenda, ¿vale? Ahí... Creo No creo Ni de coña Podemos saltar Vale Otro cazador Que es igual que el otro Y lucha contra Y me da a mí los... Los... Los ecos Que bien Hola muchachote Mira, yo vengo aquí en Sondas Yo no quiero... Yo no quiero problemas con nadie Soy un cazador como todo, muchacho Ahí te veo Ahí te veo Uy Sando muy largo Le cuesta usarla, ¿eh? Toma Ya le dé sangre Más viales de sangre Con Sonicua me sobran los viales realmente Pero bueno Mejor que... Que haya más todavía Deciros que Para el que esté pensando Vale, con Sonicua realmente O con el personaje este que llevo Se te va a hacer muy sencillo el juego En un principio no Porque ellos también nos quitan mucha vida Pero aparte Tened en cuenta que me lo pasaré más adelante En plan guía En plan descubrir todos los secretos Y con un personaje más bajado No... No esto Esto es demasiado Quiero hacer un... La guía la haré Pues con un personaje nivel Eso, 70 80 por ahí Para que se ajuste un poco A la realidad De alguien que empiece con el juego En cuanto llegue al nivel 60 Se meta en el sueño ¿Vale? O la pesadilla del cazador El escenario está bien Pero me recuerda demasiado Lo he visto No sé También haré otro vídeo Diciendo las impresiones finales Porque el DLC cuesta 20 euros Y según he estado leyendo No es todo lo largo Que esperaríamos O sea, de duración No tiene Toda la que esperaríamos Aquí es donde estaban todas las Las pecadoras perdidas Como yo las llamo Un tropezador Sangre frenética Ahora sí El mapeado mola muchísimo Está guapísimo De hecho yo creo que Bloodborne Es uno de los juegos Con el mejor diseño Que... Está muerto Que he visto, eh Superior a Dark Souls Pero en otra temática Estamos hablando de... Eh, 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 eh Vista, bicho Hay que atacarle Venga, venga Bueno Lo que no sé Lo que me quita Es que ese es el problema Qué guay está la zona A ver, sé que hay objetos Pero hoy si sigo el camino natural Y después Vuelvo Lamento Porque bajar Siempre puedo bajar Dando un saltito Pero Subir No puedo subir Cuando bajo ¿Dónde va, muchacho? Uy, esa arma me gusta Es muy parecida a la que llevo Pero me gusta Vale Uy, mi Squarebix Llevo sin jugar también Bloodborne Un buen... Desde que empecé El Loreplay de Dark Souls O sea, hará... Un mes Cosas así Entonces ahora se me va mucho el dedo a... A intentar cubrirme con el escudo Que no tenemos Muchas veces Hola ¿Me interrumpo? Ey, ¿por qué? ¿Por qué huye de mí? Si no tengo fuego No... No... Esto ya... Me sé un poco la historia, ¿vale? No me la sé Sino que la intuyo ¿Por qué huye de nosotros? La pesadilla del cazador Aquí hay miles de cazadores cazando Se han envuelto las tornas Supuestamente O sea que las bestias Nos tienen miedo a los cazadores Tiene gracia Supongo que es esa la historia No la sé realmente Pero vamos Hola, Squarebix Vamos a estar rompiendo Y eso de arriba Sería de este Sí Tendría que volver Quiero coger ese objeto Tuvica es un pedazo de espada Es lo mejor que ha pasado en la vida De la saga Souls Pues se viene por aquí uno Se viene por aquí Supongo que es por aquí, ¿no? No lo he visto Pero con mucho cuidado De no resbalar Ahí Pantalones de viejo cazador No me digas que nos van a ir dando Un set a piezas Piezas así Pantalones de viejo cazador Pantalones de viejo cazador Pantalones de viejo cazador Lo que le dio lugar Al cinturón de doble vuelta Que es ese que tenemos ¿Mmm? Bueno ¿Cómo es de estadística? Bueno, ya me lo he puesto a leche Pero me lo voy a quedar ¿Vale? Venga, me lo voy a quedar De forma, los pantalones que llevaban Ni me gustaban Ni me dejaban Ni me gustaban Y vale, vale Esto es Un atajo Vamos a decirlo Si nos matan ya tenemos el atajo abierto Perfecto Por aquí no hay nada más No hay escaleras, ¿no? Que me salte Que siempre hay escaleras por ahí escondidas Que me suelen saltar Aunque estamos encaminándonos A la zona de la De la vicaria Chacho No, no dispare esta Uff Bueno Nos quitamos demasiado Demasiado Si Dame vial eso Yes Nada Más fiales Em Sería conven Aquí el ataca ese Estoy intentando Atacar el asa ese Sería conveniente No, lo voy a hacer Antes de encaminarnos arriba Donde puede haber otro boss Voy a encaminarme Hacia abajo Para coger Espérate Aquí no hay nada No vale Podemos venirnos por aquí O no Creo que debería poder No, no creo No creo Vamos Pero puede que sí Uy No Cóctel molotov Por algo está el cóctel aquí Ahora mismo aquí Tengo Concha fantasma Me lo voy a poner Ya que tengo Está ahí muy calmado Ahí va eso No le quitamos mucho Pero bueno Le quitamos Ahí va Todo lo que Vale, vale, vale Es mal que lo he visto aquí Se te juntan estas dos cosas Ahí va Si llega Venga Ven para acá Esto es puro Dark Souls ¿Vale? Vais dos enemigos No vayáis a por los dos Atraed a uno Y después al otro Pero si se nos quedan así Pues Tendré que aguantar Vamos, perrete Tiene que arriba Hola Hola, 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 hola Mientras el otro pegando Pues te Pego Y ahora ya sí Podremos Atacar Uy Creo que quita con la pistolita No, una pistola Otra Vaya hombre Justo para curar Uy, bebé Este fuerte Este fuerte Vale, de mercurio nos viene muy bien Realmente Y vi al de sangre que también nos viene ¿Por qué no? Ahí tendremos que subir Por un camino De ahí arriba seguramente Aquí había De los chiquitines Esos que no importan mucho Esto sería Ese objeto sería para cogerlo Desde la zona Los vientos de loco Desde la zona aquella ¿Veis? Son muchos Son muchos Aunque nos temen Esto le tenían Pánico al fuego ¿Qué es por aquí? Ahí ha explotado ¿Qué, qué, 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 qué? No, tío, no No, no Con fuego, no ¿Por mirar? ¿A dónde tengo esta amiga? A ver Si ese se entretiene con los otros A ver si no se entretiene con los otros Se entretiene con nosotros Quita, quita, bicho Venga, ataca Uy, se nos tiende Me estoy entrando Uye Uye, huye, huye No quiero historia Tú haces eso Que yo hago eso Por eso no los he matado Es un visión de juego O sea, es decir Si al final acaba Por hacerle focus a los bichos Tenemos nuestra oportunidad Y como los bichos son tontos Esos que nos maten ahora Por ser tontos Ya lo he hecho Bueno, nos viene muy bien realmente Para no tener que tirar de Más conocimiento del loco Esto no ha cambiado, eh Gema Es objeto que lo vamos a dejar Por ahora, supongo Aquí sería para acceder Al bosque prohibido Pero No vamos a acceder Al bosque prohibido En el DLC, supongo Vale, mira Por aquí se puede subir Y se podría haber bajado Seguramente, ¿verdad? Efectivamente ¿Dónde está el objeto ese? ¿Está por aquí? Yo voy a bajar Ahí que sea Bueno, oye Ha estado bien Que las nuevas armas Habrá que mejorarlas, supongo Pero, ¿por qué huís? ¿Qué? ¿Cómo me gusta? Esta cena me encanta Fijaros el sol O luna Y... Nada Tengo muchos cócteles Tengo muchos comprados ¿Vale? O sea, tenemos de sobra Pero tampoco quiero Malgastarlos todos ya Y que luego venga El cazador de turno Y... Y más viales de sangre Creo que os estáis pasando Muchachos De las viales Por ahora Vale que Los cazadores realmente Son muy difíciles Supongamos que yo vengo Con un personaje Mucho más débil Son difíciles, sí Pero salvo Este cazador de aquí Junto con el perro Que es el único que me ha Me ha resultado un tanto difícil Los demás siguen Un mismo patrón de ataque Que... Teniendo un poco de timing Con la pistola y tal Podemos... Podemos... Eh... Matarlos a todos Haciéndole parries Es decir Por ahora, bueno Eh, eh, eh ¿Veis esa roca ahí arriba? Pues vámonos de aquí ¡Puf! Lo que siempre os digo En la saga Souls En Bloodborne inclusive Nunca miréis A lo que tenéis enfrente Mirad Y siempre con la vista Un poco más adelantada De donde vais Porque Siempre pasan cosas de estas Atuendo de viejo cazador Lo que os he dicho Que nos van hidrando piezas Poquito a poco Eh... A ver Atuendo de viejo cazador Aquí está De estadísticas Bueno, lo mismo Mucho fuego Mucha resistencia a fuego Veneno lento Y bestialidad Se tratan de desprecieron Y las llanitas Empezaron a murmurar Sobre su pecado Borracho de sangre Persiguido a las bestias Este es el atuendo Mola bastante Muy parecido a lo que Ya veníamos viendo Pero oye Me gusta bastante Queda muy bien Queda muy bien Hola Pero yo voy a seguir Con el de cuervo Que está por aquí Que es mi favorito Eh... Voy a ver una cosa Sí Esto era Por aquí no tenemos nada Si es que Estaríamos hechos un sándwich Mierda Mierda Le dan toda la nuca Pero no Pobrecillos Ahora actúan A modo de cebo Es lo que han quedado Estaba Déjalo guapo Uff Pues no Porque no me ha dado No nos atacan Realmente Vale Estos son difíciles Estos sí son difíciles Mapilla de sangre Y sabandija Este es el objeto Del pacto Ojo El objeto del pacto nuevo La sabandija Vamos a verla Tiene que estar por aquí Supongo No por aquí no Debería ser Algo tipo llave Algo tipo objeto Así Es que realmente No sé Vale Estos son los cáliz Sí Supongo que será algo de esto Sabandija Mira Raíz de impureza del hombre Se le tuerce en la mugre Esto es Una criatura similar Al cien pies Descubierta por cazadores De la liga De su cacería Solo los confederados De la liga Pueden ver La sabandija oculta En la mugre Y raíz de la impureza Del hombre Solo los que estén en ese pacto Los que tengan la runa La liga Ha asumido la tarea De encontrarlas todas Y destruirlas Todas O sea Puede haber un número Finito de ellas Quizá haya algo de piedras En la locura Los que desean ver Las sabandijas Pueden hacerlo Y los que lo eligen Reciben un objeto Infinito Un objetivo infinito Bueno Necesito balas Necesito balas Muchas balas No te vayas Ahí no hay objetos No hay objetos Vamos a ver No sé ¡Ay! No sé lo que he cogido Y la manía de darle rápido Pero creo que ha sido un arma Creo Creo Que hace cortar de bestias Parece un arma bastante interesante Un arma con truco usada por los viejos cazadores Sí La arma que tenía Esta gruesa cuchilla de hierro Es capaz de cortar las pieles De las bestias más resistentes Y cuando se transforma la hoja La hoja se divide en secciones Que permiten utilizar la modo de látigo pesado La que hemos visto entonces Es un arma tosca Que depende de la fuerza bruta Y no es nada elegante Lo que sugiere Que las primeras cacerías Eran espeluznantes Y sumamente sangriantas Pues sí Lentilla Bueno Mola Mola Mosa o menos Y En plan Látigo de ahí Estas armas Espero que le gustan a la gente Bueno Está bien Cuando acabamos Se juntan Está bien No diga que Por ahora me van gustando Los objetos que vamos teniendo Nos van gustando bastante Bueno Toca bajar Y luego para arriba Esto es lo que yo Vaba pensando hace un rato Como se nos junten Dos cazadores ¿Qué pasa? ¿Está pasando ahí? Ayúdame Yo he oído a sarda No he visto nada No quiero saber nada Por aquí abajo se puede ir Sí Y puede ser que Por donde tengamos que tirar Porque ese bicho parece fuerte Hola Yo he pasado por aquí Yo no quería problemas Realmente no No, 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 no La escalera es nuestra amiga Realmente Pero ¿Cuánto le puede matar esto? Hombre Nos quita Nos puede matar Esto que se pone Vamos a rodearlo A ver Quitamos poquito ¿Qué iba a hacer? No sé lo que iba a hacer Pero por si acaso Va a ir a caer Nuestra amiga Esto es un gigante Como con Con los de brietas Con los tentáculos De brieta Pero se ha cargado Dos cazadores El tío No sé lo que iba a hacer